Hola Subnormales, ¿qué tal es tan mal? Pues no me importa, vale, el tema es que vamos a jugar las 7 semanas como se los prometí de Friday Night Funkin', vale, las 7 semanas en hard, eh, en hard, vale, todo en hard, todas las semanas en hard, mira, bueno, no es necesario poner todas con que le dé a la primera y ya se ponen todas en hard, vale, esto va a ser seguido, o sea, sin descansos, ala, si me da un ataque cardíaco, pues, eh, no sé qué, este es una versión de Friday Night Funkin' para móviles que ya no está disponible actualmente me parece, pero bueno, me da igual, tiene algunos errores, algunas flechas desaparecen así, pero bueno, son detalles mínimos, vale, hasta la week 7 nomás vamos a jugar, vamos a bajar un poco el volumen, vale, eh, de momento, bastante bien, o sea, no tengo quejas, está muy fácil, de hecho, eh, no sé cómo falló una flecha, pero bueno, la cosa no es hacerla perfecta, vale, esto es un calentamiento, bastante fácil, bastante fácil, la verdad, y hasta me aburre esto, pero después me voy a arrepentir de decir que me aburre, cuando lleguemos, no sé, semana, a partir de semana 4 y se empieza a complicar, vale, vale, ahí está, vale, la primera semana va a ser recontra fácil, o sea, imposible no pasarla, no he calentado nada, eh, atento, es que de hecho llevo bastante tiempo, creo, días, semanas, que no juego esto, vale, bastante fácil de momento, o sea, estoy atrasado, madre mía, puedo decir una flecha, en plan, no sé cómo, bastante fácil yo esto, ay, no, me distraje de la puta madre, vale, de momento todo bien, ¿no? o sea, no he perdido nada, bueno, ¿cómo voy a perder acá? es mi pregunta, si está tan fácil, madre mía, Yul, que no, Yul, eh, fallos técnicos, madre mía, madre mía, vale, de momento, siete fallos, no sé cómo, pero bueno, también recuerden que no he jugado en plan dos semanas, creo, no sé esto, vale, entonces, la tengo un poquito complicado, no sé cuánto tiempo no he jugado, la verdad, pero, eh, en sí no es como que la haya jugado todos los días, ni mucho menos, así que, bueno, vale, bastante sencillo, la verdad, así me gusta, flechas rápidas, vale, me parece, de momento, ahorribísimo, se va a poner interesante realmente cuando vayamos a la siguiente semana, uy, ¿cómo va a ser Milfenhard? porque aún así, aunque sea la semana, cual, no tengo ni idea, esto, igualmente, está muy difícil, esa canción, vale, de momento, cero fallas, está muy bien, ahí no, vale, se me escapó una flecha, vale, muy bien, vale, muy bien, ok, esta es la semana 2, yo pensé que estaría la 3, entonces, pues la 3, esta canción, no me gusta nada, y eso lo digo, pero bueno, porque se me hace horrible la canción, es una de las pocas canciones, de Friday Night Funkin', que no me gusta, o sea, las oficiales, o es la única, no sé, prefiero la que se llama South, es bastante mejor, una falla de momento, ¿cojones suena? ah no, no es un temblor, vale, esta es una puta locura, en serio, bueno, acá se está complicando ya, en plan, que yo flipo, bastante sencillo, en el momento, no, estoy retrasado, se nota que no he practicado nada, nada, debió haber practicado, no sé, un día antes, por lo menos, no, ¿cómo voy a estar en la week 7? esta es una vergüenza, voy a estar en la week 7, no, no, una vergüenza total, en la week 7, va a ser esto, South, esta es muchísimo mejor, vale, esta está bastante mejor, vale, de momento, no está tan complicado, o sea, me lo puedo basar, sin muchas complicaciones, esto, vale, creo que esto, no va a ser difícil, hasta que lleguemos, en plan, no sé, a la week 4, ¿no? pero esta es la segunda semana, ¿no? es el principio del juego, prácticamente, así que, no la pueden hacer tan complicada, supongo, vale, muy bien, de momento, vale, perfecto, vamos bien, y se lo preguntan, ya he probado, si la versión en PC, y bueno, estoy bastante malo ahí, la verdad, ya he probado, algunos mods, en plan, el de Sky, dirán, ¿cómo lo has probado? no he podido descargar, por alguna razón, el Friday Night Funkin, la versión descargable, no sé por qué, he jugado la week 7, y todo el tema, ¿vale? vale, de momento, muy fácil, esta es la week 2, ¿no? ahí dice, ¿es la week 2, o es la week 3? ¿o será un bug? no tengo ni idea, si de la nada, vemos que pasa la week, eh, 4, sería increíble, como que, se me hace muy lento, a veces, las flechas, agarra esta canción, se me hace terrible, si se preguntan, ¿con qué dedos, estoy jugando, los dos índices, sin duda, la mejor combinación, no puedo jugar, cuatro dedos, ¿vale? en móvil, no puedo, se me hace, incomodísimo, y de hecho, fallo más flechas, de las que acierto, cuando uso, cuatro dedos, vale, bastante sencilla, de momento, vale, eh, todo bien, ¿no? vale, esta canción, se me hace aborredísima, por favor, que termine ya, termino, ay, no, muy fácil, vale, es muy fácil, en el fin 0, madre mía, me estoy aborriendo, una banda, con esta canción, de verdad, es, no, creo que esta, es la peor canción, del juego, ni siquiera, es un buen tema, nada, es una mierda, directamente, esta canción, dime, que ya termina, es un infierno, esta canción, de verdad, ya, esta, es bastante mejor, empieza, por favor, ahí está, vale, muy fácil, sinceramente, esta, esta canción, esta semana, la 3, me parece, que va a ser bastante fácil, el problema, va a ser a partir de 1000, que iba a empezar, a complicarse, bastante, este, esta aplicación, como se llama, 3.0, de móvil, tiene, de paso, unos mods, el de Skype, el de Witty, el de, Jules, coño, me cago en la puta, un momento, madre mía, me cago en la puta, como esto me puede pasar a mí, bueno, por suerte, este tiene botón de pausa, pero, imagínense, esto fuera una partida online, esto sería una mierda, estoy fallando un montón de flechas, ¿no? vale, 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 ya quiero irme directamente a la semana 4, vale, falta una canción, vale, esta canción es decente, la verdad, yo creo que está decente, no sé, el magón es su favorito, lo cual no me importa, la verdad, pero bueno, vale, muy fácil, la verdad, esto, pero, estoy diciendo así, muy fácil, pero ya, ya me quiero ver a mí, en la semana 4, a partir de mil, para adelante, estoy diciendo, muy fácil, quiero ya decir eso, vale, vale, bastante bien, el problema va a ser como, no sé, va a ser algo, a ver, vale, bastante bien, no, fallé una, no, fallé otra, fallé otra más, no, soy nefasto, literalmente, vale, bastante bien, vale, vamos, concentración máxima, vale, 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 no me jodas, hay otra más, yo pensé que era, la semana 3, ya terminaba ahí, esta canción, ¿qué canción? me suena, pero no sé cuál es, es una mierda, de canción, sinceramente, es una mierda, de canción, sinceramente, las primeras, hay algunas que no están mal, y otras que van bastante bien, vale, vamos bastante bien, y... vale, vale, esta canción no es tan fácil, exactamente, ojo que no, no me está haciendo tan fácil, vale, seis fallas de momento, ¿cómo va a ser la semana 7, por favor? por suerte no voy a jugar mods, pero, es que te digo que si jugara mods, sería lo peor, vale, vale, vamos, si hay alguien hablando en voz baja, es que tengo alguien en el sótano, vale, sí, son las cartas de 8,000 dólares, que te calles, no pidas ayuda por acá, se te ocurra, gilipollas, esta canción, bueno, un poquito fácil es, el problema de mil, más que nada, es, por ejemplo, en la parte, donde yo creo que todo se les complica, y ahí hay tres flechas, que tengo que estar tocando, constantemente, o sea, cierto, esto tiene a veces retraso, de las flechas, uy, vale, bastante bien de momento, vale, vale, bastante bien, vamos, ¿cuál es la siguiente canción? hi, ¿cuál es esta? ah, vale, ya sé, goles, esta canción está decente, si, si, regresa al sótano, pero tú, vale, ojo, no hemos fallado hasta ahora en ninguna, vale, vale, perfecto, perfecto, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ojo, no había stock de gráficas hace dos meses, entonces, dije, me voy a pillar un portátil, ¿no? vale, entonces, esto bueno, estoy pensando en empezar a hacer videos ahí, vale, lo cual sería bastante mejor, ya tengo prácticamente todo listo para poder grabar con el móvil en el portátil, grabar cosas ahí, no sé, a ver si vamos bien, ¿no? vale, ahora nos vamos a milf, que esta canción ya me da miedo, vamos, 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 vamos con todo, nada, fácil, van a ver, cero fallas, cero missus, sí, sí, cero, cero, se nota, se nota, para nada he fallado dos veces, eh, para nada, es más rápido lo que pensé, vale, el momento, bien, por cierto, no sé si mil, o la semana, es más complicado, que es más difícil, vale, muy bien, muy bien, vale, ojo, 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 arriba, españa, coño, vale, bastante bien el momento, me cago en la puta, acabo de fallar una, bueno, esta canción es un temazo, sin duda, ojo, 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 vale, vale, siguiente canción, esta canción, también es un tema, vale, no puedo creer que se me haya escapado una flecha, dos flechas, este tema es muy lento, es que después de jugar algo tan rápido, de verdad, te pones en plan, qué cojones, la puta madre, parecería que grabar es imposible, ¿no? ¿por qué suena tanto la puerta? la concha madre, me lleva la chingada cuántas flechas estoy fallando, ojo cuántas fallé, ojo, ese número es muy interesante, en mises, díganme en los comentarios, la puta madre, otra vez, ¿cómo me pasa esto solo a mí? ¿está entrando a probar lo que esto aparece? ¿ventajas de vivir en Latinoamérica? por supuesto, madre mía, de acá con un puto loco, dándole las flechas, bueno, la cosa es que pasamos esta canción, nos vamos a la siguiente, que es la, vale, es lo mismo, vale, la semana 6 y 7, luego viene de esto, esta semana, es como en plan, un descanso, que mira el juego, ¿no? de hecho, no estoy tan cansado como pensé, tengo las manos frías, por cierto, vale, vale, bastante bien, disculpe por ahí no hablar, pero, no te caigas, la concha, madre, es que de verdad, pero, ¿este es de verdad el peor día para grabar de todos? por favor, más bulla que nunca, espero algún día poder irme a vivir solo, sinceramente, espero, irme a otro país, sinceramente, Perú es una mierda, ¿ya? hay que decirlo, ah, por cierto, peruanos, no me gusta el ceviche, tómenla, hijo de puta, no, pero en serio, no me gusta el ceviche, es una mierda eso, el peor de abraza es lo único que me gusta, yo creo, me parece una mierda el ceviche, o sea, ¿cómo les puede gustar tal cosa? vale, 10 fallos más, otra vez este hijo de puta, a ver si esta canción es mejor, ¿cuál era? ¿está no la misma que la de antes? ¿es la misma o no? creo que no, bueno, igual el juego, vale, bastante bien, muy lento es esto, por favor, vale, vale, el momento bien, no es tan complicado, si, vale, perfecto, ahora el tema es, vale, el tema, si ya me aburré esta canción, o sea, yo creo que varios ya sabrán aburrido esta canción, una canción con más emoción, por favor, vale, vale, ok, let's go, se acabó la canción, por fin, a ver, lo voy a leer en inglés, y en inglés es una mierda, disculpa, disculpa, and, a new, fair, maiden, has come, in search, of, true, love, no sé si lo habría dicho bien, vayanse a la mierda, lo levé, ya en la week 7, estoy fallendo mucho, ¿no? vale, 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 me parece que en sí en el juego, hay muy, no hay tantas semanas destacables, sinceramente, yo creo que eso debería mejorarlo, aunque el console geek started, algo así se llama, ya se supone que van a poner como 30 semanas, no me acuerdo cuántas, oye, como que algunas flechas no funcionan, le doy y no me cuenta, les juro que le estoy dando algunas, bueno, pero como no, estas dos acaban de ver, si hay algunas como que no cuentan, miren, a veces funcionan los botones, a veces no, vale, 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 las algunas no funcionan, si, como casi no juego la semana 6, también, bueno, esto lo voy a leer, no, not bad, for angry, world, but, this time, you rip, your nuts, of, her, right, after your, girlfriend, finish, como se diga, galv, mine, lo que diga, lo que diga, porque no quiero leer esa mierda, esta canción está bastante mejor, me lleva la chingada, no, no me digas que voy a perder, te juro que me cagarían todos si perdías, vale, de momento, todo bien, todo, está lloviendo, que por mi casa, para que suene así tanto, no sé, el techo, porque si es el techo, ya me da miedo, porque a lo mejor se cae algo, y bueno, 25 fallas, vale, bueno, hay algunas flechas, vale, 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 sin tento, ándate cagar, creo que esta canción es de la mejor, es la que viene, directo contacto, con los reales humanos, algo así, después, me suena dos huevos, y no sé tanto inglés, por favor, esta canción está de 10, bueno, de 9, porque no está, no es la mejor, pero ya está bastante bien, es la mejor de toda la Wix, 6, ojo, 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 ahorita no he fallado ninguna, ahí dice 3, pero, en esta, en esta línea, ojo, ahí he fallado unas cuantas, recuerda que para enterarse más cosas sobre mí, y sobre la vida mía, que nadie le importa, me salve el video de Discord, en la descripción, de verdad que creo que hay que mencionarlo, porque si no, nadie se une, y si no tienes Discord, pues te creas uno, vale, vamos a arreglar algo, let's go, ojo, el semana 7, well, well, what are we going here, beep, we should just kill you, what the hell, it's been a boring day, let's see your God, o sea, está diciendo, bueno, 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 que tenemos aquí, algo así, le dijo, en la primera, y el, boyfriend siempre, beep, debería matarte, pero, que demonios, ha sido, aburrido, el día, algo así dice, vamos a ver que tienes, algo así, no sé, tampoco, mi inglés es la hostia, vale, week 7, empezamos fuertes, ahora sí, esto sí está divertido, le subimos el volumen, porque, sinceramente, esta canción me encanta, vale, me importa tres, huevos, que no se me escucha nada, vale, un momento, pero, let's go, vale, bastante bien, esta canción, me encanta, de verdad, la week 7, de hecho, todas las canciones de la week 7, me encantan, vale, bastante bien, vale, vale, muy bien, esta es la semana, en la que menos flechas fallamos, ¿no? y eso que es más difícil, falleza, pero, ¿cómo? vale, no entendí, bien jugado, pequeño, está simpeando a alguien, un triste, una triste, y pequeña, adolescente, o adolescente, a su novio, en mi vecino, que usa, ropa de su mamá, jaja, vale, eh, increíble mi inglés, sin duda, 10 de 10, el pie de inglés, que podrán verlo en la historia, nunca le presto atención, a los diálogos, la verdad, vale, bastante bien, vale, let's go, esta canción es increíble, madre mía, esta parte de la canción es un meme, literalmente, let's go, let's go, let's go, vale, vamos, vamos, arriba a España, y nos he llegado casi, parece que entre más difícil, menos fallo, increíble, madre mía, let's go, vamos, vamos, god, fnd, damn, bien jugado, pequeña mierda, pero en la guerra, a no, pero esto es la guerra, y en la guerra, todos mueren, hombre, abran fuego, perdón, este no será tu año, jajaja, no entendí esto, tu sexual y ambiguo amigo, no sé cómo sería esto, no tienes una escuela que tirotear, o disparar, tirotear me imagino, vale, let's rock, a rockear, pequeña, no sé, no sé, la verdad, es que no sé, que es can, no es mierda, definitiva, pequeña basura, no sé, que es canina, si hay ganas flechas, en casa pocas, ok, vale dudo mucho que eso se arregle porque porque el juego ya no está en la play store google play como le llame entonces efe vale un poco con la garganta reventada se debió haber tomado agua antes de iniciar esto sinceramente muy bien vale bastante bien jules coño vale vamos bastante bien vamos bastante bien coño vamos arriba españa arriba españa arriba españa arriba españa arriba españa ven españa es poderoso con los impuestos obviamente y el deja de llorar vale bastante bien bastante bien vamos vamos arriba españa let's go y nos pasamos las siete semanas por fin let's go le ponemos pausa porque después aparecen los motos y eso no queremos jugar sin duda los rodillos así quien dejo la pantalla para que vean no lo voy a jugar en este caso vale si quieren verme jugarlo pues dejen en los comentarios bueno ya está acá hasta la próxima chao tengo la garganta reventada vamos 42 minutos de vídeo madre mía me cago en la puta bye y